¡Hola amigas y amigos! ¿Qué tal? En esta ocasión les traemos esta hermosísima mochila de la marca Tommy Hilfiger. Esta hermosa mochila viene en color rojo con un estampado precioso de las banderitas de Tommy Hilfiger. El logo insignia, el color insignia de Tommy. Viene con el logo al frente destacando y también trae este muy muy útil y práctico bolso lateral para guardar cosas que quieras tener a la mano. Muy buen espacio de almacenamiento. La parte de atrás pues cuenta con estas asas 100% ajustables para que la puedas traer a tu gusto. Interior amigas cuenta con un amplio espacio de almacenamiento. También cuenta con este bolso con cierre para que guardes todas las cosas que quieras tener con mayor seguridad y o privacidad. Y también cuenta con por supuesto el logo de Tommy que nos ayuda a certificar autenticidad. Esta hermosísima mochila es bastante bastante amplia. Cabe un gato a escala real. Aquí está. Saluda gato. Este es un gato adulto a escala real y cabe perfectamente dentro de esta mochila. Amigos de Mercado Libre, les enviamos un saludo.